Bueno, pues esta es la tapa trasera y bueno, ya tengo pegados los refuercitos en base a la culata, barra, barra, barra y lo que es el tacón medimos las distancias y tal y no es más, o sea que... para que veáis nada, esto podría estar pegado les he suavizado un poquito y nada, bueno, esto ya va estando para pegar es igual que la otra que he puesto exactamente igual con el naranja, blanco, negro pero esta ya tiene los refuerzos puestos voy a dar aquí un pelín más de cola que da ahí alguna grietina y la voy a dejar congida con un gato para que termine de pegar el cosido, pues lo que tiene es bueno, el objetivo de que no se abra la tapa trasera de que no se abra entonces, pues bueno al no abrirse debido al refuerzo pues aguanta más más luego las barretas que lleva más luego el tacón y la culata que eso también al estar pegado pues tira y junta aunque bueno la cola que se usa para pegar esto pues suele tener incluso más resistencia que la propia madera a veces suele abrir antes esto por un golpe que lo que son piezas encoladas vale pues nada el siguiente paso pues será pegar esta tapa bueno espero que os guste chao vamos a ver